Hola, ¿cómo están? Soy Macarena, educadora del programa Educación en Derechos Humanos y Pedagogía de la Memoria, y hoy, a nombre de todo el equipo, te doy la bienvenida a la preparación de la tercera clase. Esperamos muy pronto reencontrarnos y conocernos cuando las condiciones sanitarias lo permitan. ¿Recuerdas lo que vimos en la clase anterior? En la clase pasada nos detuvimos a dialogar sobre la educación en derechos humanos en la escuela desde una perspectiva inclusiva. Trabajamos con algunos criterios metodológicos de la educación en derechos humanos y revisamos los posibles vínculos con la educación en derechos humanos y la formación ciudadana. Trabajamos con algunos conceptos básicos como inclusión, integración, acceso a la educación y criterios metodológicos de la educación a través del análisis de noticias. Ahora te queremos invitar a revisar el material para las horas asincrónicas y que servirán para prepararnos para la tercera clase, que tienen como objetivo abordar las dimensiones generales de los trabajos de la memoria y la pedagogía de la memoria, en vínculo con el currículum y la formación ciudadana. En esta clase trabajaremos con tres grandes temas, memorias, pedagogía de la memoria, memoria, derechos humanos y ciudadanía. Por lo que te invitamos y sugerimos dialogar desde la intimidad con las siguientes interrogantes. ¿Qué son las memorias? ¿Cómo significar las huellas de nuestro pasado? Elizabeth Yelling, socióloga e investigadora teórica que trabaja con derechos humanos y experiencias de represión en el cono sur, plantea que la memoria es la capacidad de recordar, de tener presente algo vinculado al pasado. Para Yelling, hablar de memoria significa hablar del presente, como una forma en que les sujetes otorgan significado y sentido al pasado, en un acto en que el presente permite que la memoria se construya desde la experiencia, desde la rememoración, con la mirada puesta hacia el futuro. Existen vivencias pasadas como heridas de la memoria, que son situaciones de represión que provocan interrupciones y quiebres, imposibilitando la posibilidad de darle sentido al pasado e incorporarlo dentro de nuestra narrativa evidenciando lo traumático. Las representaciones y dramatizaciones traumáticas son procesos más solitarios, más íntimos. En cambio, las memorias narrativas son construcciones sociales, colectivas que han sentido al pasado desde este encuentro con el otro, en donde se generan espacios comunes de compartir experiencias tanto individuales como colectivas. Las memorias y sus aprendizajes nos ayudan a comprender nuestro pasado, a entender y tomar decisiones en el presente para pensar en un futuro colectivo. Sabemos que es imposible recordarlo todo, generándose olvidos y silencios de diversos tipos. Yelling anuncia estos olvidos como borraduras que son voluntades o intentos por olvidar las huellas del pasado, silenciarlas, invisibilizarlas, con el fin de impedir la recuperación de las memorias y recuerdos en el futuro. No obstante, hay que tener claridad que conservar huellas, preservarlas, conmemorarlas, tiene implícitamente una voluntad del olvido, porque los historiadores e investigadores eligen qué contar, qué representar o qué escribir. Según los que nos plantea Yelling, el olvido no es una ausencia o vacío, es la representación de algo que estaba y ya no está, borrada, silenciada o negada, pero que puede volver a emerger en un momento futuro. Ante esto les invitamos a pensar en por qué parece relevante visibilizar y poner en diálogo las memorias. ¿Nos ayuda a darnos cuenta de cómo construimos, estamos construyendo y construiremos como sociedad? ¿Quiénes son los que recuerdan y dan sentido al pasado? Los individuos y comunidades intentan transmitir y dar sentido al pasado desde las propias experiencias, representando el pasado como una construcción de conocimiento colectivo compartido por diversas generaciones que permiten incorporar a quienes no han vivido los procesos pasados. Es imposible pensar en una memoria única, compartida por toda la sociedad. Existen múltiples historias e interpretaciones de las memorias. Las memorias no están fijadas de una vez para siempre. Por el contrario, los recuerdos y los silencios, los olvidos y las rememoraciones van cambiando a lo largo del tiempo, de acuerdo a las transformaciones de los escenarios y los actores. Esto lleva a la necesidad de pensar los procesos de memoria como parte de la dinámica social, cultural y política. El pasado que se evoca es una construcción cultural sujeta a los atares de los intereses presentes en cada momento. Sin embargo, las memorias no son un producto totalmente dependiente de estos intereses, son simultáneamente parte activa de la construcción y elaboración de los mismos. Por lo tanto, ¿por qué es importante pensar las memorias desde lo educativo? ¿Cómo poner en diálogo la convivencia escolar con la memoria, los derechos humanos y la vida digna? La memoria es un vehículo que nos permite reflexionar acerca de la manera en cómo estamos construyendo como sociedad y cómo estamos ejerciendo la participación ciudadana. Ella nos permitirá abordar con nuestros estudiantes la importancia de dialogar y conocer nuestro pasado para ejercer nuestros derechos fundamentales, visibilizando la memoria, la verdad, la justicia y la reparación. La memoria nos puede ayudar a aprender de nuestros errores, pero también nos puede recordar lo que hemos hecho bien o no como sociedad, cómo es que en medio de situaciones complejas hemos buscado formas de construir espacios comunes para crear convivencias para el buen vivir, para la vida digna. Entonces, ¿cómo abordar la memoria con los estudiantes? Las memorias las podemos transmitir a través de diferentes soportes, como lo son libros, películas, morales, afiches, canciones, narraciones, testimonios, en donde el testimonio cobra especial relevancia, ya que nos permite situarnos desde los trabajos de la memoria, dar cuenta de los hechos, otorgándoles significado desde la representación y el relato de las propias experiencias. Nos permite construir identidades colectivas entre diferentes generaciones a través de puntos de encuentro y espacios comunes. Pero, ¿qué posibilidades nos otorga el testimonio? ¿En qué reside su importancia? En el testimonio personal, quienes sufrieron directamente comienzan a hablar y narrar sus experiencias. Es al mismo tiempo una fuente fundamental para recoger información sobre lo que sucedió. Un ejercicio de memoria personal y social, en tanto implica una narrativa que intenta dar algún sentido al pasado y en medio de expresión personal por parte de quien relata y quien pregunta o escucha. Dentro del amplio campo de la memoria también han surgido interrogantes de cómo ésta se aborda desde la educación. Es por eso que desde hace algunas décadas, en diferentes partes del mundo, se ha comenzado a ejercer y dialogar en torno a la pedagogía de la memoria. ¿Pero cómo surge la pedagogía de la memoria? La pedagogía de la memoria surge en pleno siglo XX, en medio de una crisis política, económica, social y cultural en el mundo, el cual estaba bajo el control de los regímenes totalitarios. Por lo que la pedagogía de la memoria surge como una respuesta y un proceso de producción que busca que no se vuelvan a repetir las atrocidades cometidas, que se visibilicen los hechos ocurridos como una garantía no repetición, como una forma que busca promover y garantizar la memoria, la verdad, la justicia y la reparación. En Chile comienza a introducirse cuando los sitios de memoria comienzan a existir, cuando se coordinan fuerzas colectivas para construir memorias. ¿Pero qué es la pedagogía de la memoria? La pedagogía de la memoria la podemos entender como un ejercicio que desde el aprendizaje y la resignificación de experiencias nos permite establecer nuevos comienzos, siendo estas experiencias formativas su eje articulador. Nos permite construir vínculos con nuestro pasado y las memorias colectivas. La pedagogía de la memoria no es un deber recordar o qué recordar. La pedagogía de la memoria es una reflexión ética sobre la memoria como una experiencia viva del tiempo, una reflexión sobre la transmisión del dolor y sobre una cultura que a menudo tiene sus propias narrativas de duelo y de sufrimiento. Es por la memoria porque existe un pasado y porque existe la historia. Por lo que la educación tiene que ver con la transmisión de la cultura en la transmisión del mundo, una pedagogía del mundo centrada en la atención, la escucha, la mirada. Aquí una pedagogía de la memoria no puede ser otra cosa entonces que una transmisión de la durabilidad del mundo, de un mundo que perdura en sus imágenes, en sus historias, en sus relatos, en sus ideas, en sus creencias. ¿Y qué posibilidades tenemos desde la escuela en el contexto escolar chileno de trabajar desde esta perspectiva? Justamente eso es lo que trabajaremos en la clase, pero desde ya te podemos adelantar que dentro de los objetivos del plan de formación ciudadana existen múltiples posibilidades de abordar la memoria y los derechos humanos con los estudiantes en espacios educativos formales y no formales, como por ejemplo fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. Promover el conocimiento, la comprensión y el análisis del estado de derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional, junto con la formación de virtudes cívicas en los estudiantes. Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. Desde nuestra perspectiva y experiencia consideramos que el abordaje de y desde la educación en derechos humanos y la pedagogía de la memoria fortalece y enriquece de forma sustancial lo propuesto por el plan de formación ciudadana. ¿Qué posibilidades ves tú? ¿Por qué tiene valor en el marco del proceso educativo? Para apoyar tu proceso de formación en las horas asincrónicas te proponemos que trabajes con una propuesta de abordaje de diferentes materiales que invitan a la reflexión y te preparan para participar de forma activa en las horas de la sesión grupal. Es de suma importancia para el proceso formativo este trabajo en las horas asincrónicas, puesto que éste actuará como base para que podamos llegar mejor preparadas a las clases y para que no tengas dificultades a la hora de realizar las actividades que te propondremos. Si tienes alguna duda nos puedes escribir el correo que aparece en pantalla y además recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Esperamos que este espacio formativo esté siendo muy provechoso para todos. ¡Hasta luego!